Hola, soy Fernanda Herrera. Yo soy Carla Herrera, somos Copi, somos una barra de café de especialidad, la cual cuenta con bebidas frías o calientes, así como café en grano o molido. Copi nace por el amor y la pasión al café, apoyando a los cafeticultores de la sierra nororiental. Con orgullo somos el último eslabón trabajando en equipo con la sociedad cooperativa Taposontoc de Cuetzalán, apoyando e impulsando el comercio justo para ellos. En nosotros aquí estamos en la Expo Café Orgullo Puebla. Les invitamos a consumir café de alta calidad, café poblano. También agradecemos al gobierno del estado de Puebla por todo el apoyo para esta Expo Café Orgullo Puebla. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente.